Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. El día de hoy tengo a traer dos fragancias de la línea Kiotis y estamos hablando de los CODE 0803. Son dos que tengo conmigo. Las únicas ediciones que he sacado de la línea de Kiotis Paris. Esta perfumería me ha gustado mucho. Tienen categoría, calidad, duración y fijación. Entonces voy a platicar de estas dos fragancias y las tengo conmigo. La original es esta. La lanzaron en aproximadamente 2017, 2018. Es esta fragancia que está aquí conmigo. Me gusta mucho la presentación. Bastante bonita, la botella, la tapita. Como puedes mirar, acá dice CODE 0803 y está hermosa la presentación. Este perfume trae notas de violeta, lirio y fresa, fresia rosa. Y al final vas a encontrar notas de vainilla y sándalo. Vamos a atomizar el perfumito y les voy a platicar cómo es conmigo. Este perfume lo tengo ya prácticamente tres o cuatro ocasiones. Ya lo vengo consumiendo, así que les puedo platicar un poco más abierto de lo que dura conmigo y cómo se desenvuelve. Entonces voy a atomizar. Me gusta mucho el perfume. Sí tiene la nota de lirio. Me gusta la violeta, cómo se desenvuelve al momento de atomizar. Sí es un perfume bastante rico, elegante. Me gusta. Ligeramente siento que el sándalo con la fresia rosa hace una mezcla como un poco polvosita. Lo siento ligeramente, muy ligeramente la nota así como polvosita. Pero cuando ya se fija en tu piel, sientes la vainilla muy concentrada con el lirio. Pero en el aspecto que son tres notas juntas que hacen que sea algo único. Me gusta porque no es alcoholoso, no es molesto. El momento de atomizar huele muy rico. Se siente bastante rico la forma en que se siente el momento de aplicártelo en la piel. Me gusta muchísimo. Recuerda que te voy a dejar en pantalla mi duración, mi recomendación. Si aún me dices, oye Jan, esas flechitas, ¿qué significan? Si yo te pongo tres flechitas es que es una aprobación totalmente segura. A veces pongo dos, es la duración de tres. Oye Jan, ¿cuánto me puede durar un perfume? Y yo le pongo dos, aproximadamente medio día, medio, medio este tiempo de tus días. Entonces yo así como que lo programé y espero que lo puedas entender. Si tienes alguna duda, déjamelo abajito de este video. Y con gusto te voy a ayudar. Ese es el Code 0803. Las notas están perfectamente, se sienten muy bien. Me gusta cómo huele este perfume. Y lo que la violeta de lirio al monte de concentración es una bomba. Me gusta bastante. Huele muy rico, bastante rico y me llamó mucho la atención cuando lo tuve y por eso lo tengo como mi cuarta vez conmigo. Así que sí, sí te lo recomiendo. Pero de ahí dije, voy a platicarles del Code y de ahí tengo el otro que luego luego lo sacaron como al, ¿qué les diré? Como al año más o menos lo sacaron, lo lanzaron y es este. Me encanta. Yo amo el color azul. Me encantan las botellitas azules. Y esa ha sido una de mis favoritas. Vean qué hermoso está. Precioso, 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 precioso el perfume. Esto está denominado como flu oriental, frutal. El otro es más polvosito. Realmente la nota, si tú me preguntas, ¿qué tipo de perfume es? Yo creo que sí me lanzo más a lo que es un perfume oriental, frutal. Siento más o menos por ahí. Pero si me equivoco, ya les estaré dejando el dato en pantalla. Sin embargo, el Code 0803 es un florental frutal. Trae notas de salida de casis y toronja rosa. Notas de corazón, jazmín y muguet. Y muguet, perdón. Y notas de fondo, cedro, vainilla y sándalo. Muy cercano a las notas del ADN original del Code. Me gusta como este, este perfume en descripciones olfactivas, los dos, la mezcla de los dos perfumes, porque yo los he mezclado los dos, me los he comenzado juntos. Siento que son únicos, son muy ricos, me gustan bastantes. Y, de hecho, entre la explosión de este perfume, les voy a explicar mi descripción aromática y olfativa. Es casi si la toronja de rosa con un corazón único. Fresco y brillante notas de jazmín con el muguet y con notas finales de la combinación del cedro con vainilla. Yo amo los perfumes con cedro y vainilla. Son mis favoritos, favoritos, favoritos. Entonces, vamos a platicarles qué tal huele este, qué tal, qué tan concentrado es el cedro, porque yo amo el aroma tan dulce, rico de un bosque, de un cedro, y ese perfume lo tiene. Mmm, qué rico huele. Aunque les voy a decir que este perfume es más fresco, el otro es más como que más delicado, más sofisticado, más elegante en el aspecto que es más un perfumito que podemos utilizar para sentirnos más femeninas, más tierno el perfume. Este es más fresco, lo siento más, creo por las notas que trae la toronja, sí se siente bastante la toronja, muchísimo. ¿Saben cómo lo siento? Como cuando hay un zumo de toronja, así lo siento en el perfume, pero rico, no molesto, ni perjudica el olfato, al contrario, lo siento muy rico. Y también como dato, este perfumito, el momento de atomizar el cedro y el sándalo juegan un papel importante en el aroma porque es una nota dulce, chispeante entre maderas y roble, así lo siento, así es mi percepción. Recuerden que es mi opinión personal, como yo lo percibo, pero es muy rico, me gusta cómo se centra en el aroma, el cedro, la toronja. La toronja la vas a sentir el momento atomizar el perfume bastante, bastante firme el aroma. Cuando ya disminuye y se adapta a tu piel, es cuando se adhiere el aroma del cedro. Y es un olor único, de verdad, que todos los ADN, los perfumes de Kiotis son totalmente únicos y este no se queda atrás, definitivamente es un perfume que yo te recomiendo mucho. La línea Coat 0803 de Kiotis Paris son mis favoritos, te los recomiendo bastante. Si te gusta ese tipo de aromas, un aroma más suave, delicado, un aroma más fresco, más embriagante de notas cítricas, es este y este es más fresco. Entonces, te recomiendo los dos. Si te gustan, consíguelos y puedes mezclar y agarra otro tipo de aroma. Yo juego así con mis perfumes y te recomiendo mucho este tipo de perfumitos. Son líneas y únicas en catálogo, que la verdad son una joya de perfumes. Te lo recomiendo bastante en la línea Kiotis Paris de Stanton, aquí en México, o puedes encontrar catálogo en algunas ocasiones individuales de Kiotis Paris perfumería y cosméticos. Entonces, espero te haya gustado este video. Recuerda que somos algo random, que yo soy Jan y que este canal es tu canal, en mi casa es tu casa. Sean siempre bienvenidos. Cualquier duda o sugerencia te leo abajito de este video. Cualquier comentario te contesto tarde, pero seguro estoy contigo. Y nos vemos en un próximo video. Te dejo en la cajita de información todos los enlaces donde tú quieras contactarme y platicar conmigo y saber un poquito más de perfumería. Aquí estoy para ti. Nos vemos en un próximo video. Bye.